en una corte de CIA Siempre existen dos versiones de la verdad Estos son los casos de donde los litigantes Nadie insolentos Espera después, Manuel Fleur Ampsey Franco Señora Mire, he oído estupideces He oído estupideces en mi vida Como me vio cara de No se nada del de Señora Aroides Señora Paz Hola amigos, les dice gracias por acompañarnos en la corte del Bienvenido Bueno, nuestro primer caso del día de hoy Tenemos una situación que le va a recordar a usted Su primencia De su primer carro Que buenos para todos No necesaria Para la parte demandante Nuestro siguiente caso A recoger su depósito Que se lo dieron Hoy está aquí en la corte del pueblo En busca de justicia Veamos cómo El juez Manuel Franco Acompáñame No necesaria No necesaria No necesaria No necesaria Ese es el juez Manuel la verdad que que como la 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 compra y venta de un carro y entonces yo fui a comprar el carro donde él llegué al dealer a comprar el carro y al llegar al dealer yo miré todos los carros al llegar, miré los carros y yo le diera a él yo le dije a él ¿y cómo haría yo para llevármelo? no, muy fácilmente me hizo esto llega al punto ya cuando él me dijo el carro me dijo, vengo a este carro tú te lo puedes llevar con 500 dólares si le están así me dice, nomás usted me da todos sus ojos yo donde trabaja yo vine y le di todos mis datos le di los 500 dólares ¿cómo se los dio? ¿en efectivo o en check? en efectivo muy mal hecho nunca dé usted nada en efectivo porque no tienes comprobante si, él me dio un comprobante aquí que él me dijo al darle yo los 500 dólares él me dijo yo le voy puedo cambiar cualquier cosa que yo tuviera alguna que no me gustara el carro yo en 24 horas yo podía ir a reclamar yo mi dinero y vino le di yo los 500 dólares él me dio este papel unos 4 o 3 bloquecitos y me gustó otro carro de la misma marca y todo, todo, todo más barato en otro lugar en otro lugar en otro lugar me regreso y voy a hablar con él en dos horas oiga, ya lo que le estoy diciendo en dos horas vine yo y le dije ¿sabes qué? no me gusta lo del carro ya vine yo y le dije que si me devolvía el dinero y viene él y me dice que ya no me puede regresar el dinero porque él me dijo 24 y yo regresé en menos de dos horas para que él me regresara ¿Ese es el papel? Este es la... Mike, domicilio Ok, dígame ¿de qué se trata esto? Sí, bueno lo que la señora alega es totalmente falso nosotros en ningún momento la hemos estafado a ella Señor, nada más dígame lo que pasó no me dé este aires de ilusiones y cuentos chinos ¿qué pasó? ella vino usted le lavó el coco le dijo que un coche estaba bonito ella le gustó los dólares usted le dio este papel que era a non-refundable deposit ¿correcto? Correcto Ok, ¿sabe lo que non-refundable deposit es? No, pues como me miró cara de... Señora mire he oído estupideces he oído estupideces en mi vida como me vio cara ¿de qué? No sé nada señora arroyo señora pare ¿sabe? llega un punto en la vida de uno que uno tiene que enfrentar estupidez en la vida ¿qué le digo? usted me dice señor créame que soy una mujer ignorante porque a base de mi ignorancia afirmé lo que me ponían delante de mí sin saber leerlo y por eso si hago eso me tiene que perdonar me tiene que esculpar tiene que ser usted como si fuera un sacerdote y decir mi hija todo está perdonado desgraciadamente he oído yo estupideces en mi vida esta estupidez suya es más grande que la estupidez que oí hace un concurso hace dos tres días que estuve ahí que estaban hablando de que por qué la gente oriental tienen los ojos así y un idiota ya dice porque comen por miles de años arroz blanco y no pueden ir al baño y van así y yo le dije estúpido lo único que puedes hacer es esto cuando regresemos en corte del pueblo también me miro vendedores de coches confío a la capacidad que yo tenga para levantarnos y tirarnos seguimos en la corte del pueblo ¿verdad? miren nomás miren nomás si usted firma algo ¿qué debe de hacer antes de firmar algo? leerlo leerlo si no sabe leer inglés ¿qué debe de hacer? no firmar nada exactamente usted le dio el dinero él lo tomó como un depósito non-refundable usted le dijo que tiene 24 horas le dijo a usted que tiene 24 horas en ningún momento le dije lo que yo le dije a la señora fue que me dejara 500 dólares como garantía que iba a comprar con nosotros ¿qué demonios tiene que darle una garantía a ella a usted que va a comprar? porque ya me ha pasado muchas veces señor juez con otros clientes ¿qué pasa? que me dicen que les aparte los automóviles ¿sabes lo que le dices? ya no vuelven no te aparto nada si otro viene y lo compra mala suerte que usted es el santo del vecindario no vendedores de coches ¿sabes qué? déjame decirte yo les confío a la capacidad que yo tenga para levantarlos y tirarlos y como ya me estoy poniendo medio viejo mano no te puedo tirar muy lejos ¿qué es esta increíbleidad que usted me viene y me dice soy un hombre tan honrado soy un hombre con tanto corazón que nada más tomé mugres 500 dólares de esta pobre mujer para guardarle el coche para que no lo vaya a perder porque es una mina ¿verdad? ya sabes como suenas tengo un amigo mío de Madrid un madrileño se llama Clemente y suenas como Clemente y le digo oye Clemente suenas como Cervantes pero chico ¿qué es lo que dices? que le voy a dar la bendición de Dios con la Z ¿verdad? es pura pura baba de perico mano es pura baba de perico no le estás haciendo ningún favor a ella ella te da los 500 dólares para que tú le detengas el coche ¿sabes qué? no seas tan decente dile mire señora lo quiere comprar vámonos no lo quiere comprar cuando decida venga ese para mí es un hombre honrado usted es un chanchullero no lo que pasó aquí también no ya sé lo que pasó lo veo cada día cuando vino cuando vino a mi negocio ella estaba totalmente desahuciada su crédito estaba señor ¿y qué? dígale oiga señora su crédito huele peor que el queso podrido francés roquefort apesa su crédito oiga señora ¿y por qué tiene el crédito tan malo? yo no tengo crédito malo lo que pasa es que yo trabajo y a mí me pagan y a mí no me gusta tener créditos en casa y casa y casa me gusta comprar las cosas al cash ¿sabe lo interesante de este país? le voy a explicar algo tener buen crédito en los Estados Unidos no es como otros países en otros países tener buen crédito es no debo a nadie tener buen crédito en los Estados Unidos es le debe a todos pero les paga a todos a tiempo y tiene mucho dinero en el banco entonces le prestan un chorro de dinero y eso lo supe yo cuando yo fui un abogado joven y tenía que prestar dinero para pagar dinero para que tenga crédito aunque no lo necesitaba pero es una locura ahora ¿dónde está el coche? ¿dónde está el coche? el coche ya se vendió mala suerte ya se vendió le dices 500 para detenerlo ahora eres ratero ahora eres ratero me dijiste tomé 500 para detenerle el mugre coche ¿sí o no? sí entonces lo vendiste no tenías derecho dale los 500 de regreso más 500 más por tu fraude tenga buen día eso es lo que vamos venga las mujeres primero me voy a ir gracias me voy a hablar con el hombre por favor si me lo puedo a ver caballero venga por acá por favorcito oiga cuéntenos qué experiencia se llevó usted aquí esta tarde sí la verdad es que esta señora llegó y me dijo que le apartara el coche y yo se lo aparté con los 500 dólares que me dio pero bueno mire no es falta de respeto ni mucho menos ya todos escuchamos lo que sucedió ahí pero qué experiencia sacó usted de esto va a seguir tratando igual a la gente especialmente a las señoras o a los jóvenes o a los que no saben mucho o a los viejos como yo cómo los va a tratar a ver qué rollo definitivamente ya no ya creo que con esta experiencia ya no voy a hacer esa clase de negocios nunca más muy buena experiencia estoy seguro que a todos nuestros amigos televidentes también les gustó su respuesta por acá está la salida gracias por sus palabras amigos quédense con nosotros vamos a una pausa y volvemos con otro caso más aquí en la corte del pueblo antes de ello comparto la información al día la señora durán con los mil dólares que ganó pagó el depósito por un carro nuevo y nos dijo que de esta manera se evita cualquier problema mecánico por su parte el señor quintana después del juicio tuvo que retirarse del negocio porque se descubrieron nuevos actos de fraude en sus transacciones esta fue la información al día en la corte del pueblo en la corte del pueblo